¡Vaya! ¡Vean cómo dominan tus 350 caballos de fuerza! ¡Ahí lo tienen! ¡Fuerto el aplauso para Trevor Wallace! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No pasa nada! ¡Yo creo en ti! Así que prepárate y una vez más y señal. ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos! ¡Muy bien campeona! ¡Ahí está bien! ¡Ahora sí! ¡Prepárate y cuando estés listo! ¡No te recordemos que Trevor Wallace es un profesional! ¡Así que no se preocupes! ¡Vaya! ¡Es un campeón! ¡Sigue así! ¡Vas muy bien! ¡Una vuelta más! ¡Ya lo tienes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso!